¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Hemos aprendido que el Señor nos ayuda. Así es, pues. Y tenemos claro, claro, claro también que es mi vida con la ayuda del Señor y que es mi vida con mi yo, mi abuelo. Ya lo hemos visto otras veces. Tengamos clarito que también, como ustedes ya saben, que si no le damos permiso al Señor, no puede entrar. No puede, hermanitos queridos, porque nos hizo libres. Él quisiera estar ahí las 24 horas del día con nosotros, para ayudarnos en todo, en todo, en lo más chico, en que uno dice ¿Qué se va a preocupar el Señor de esto? Sí, hermanito, se preocupa si tienes hambre, si tienes sed, lo que quiera. Ahí está. Pero, que tú también le pregunte y le hagamos caso. Como uno decía cuando el profesor, yo no sé para qué piden permiso a los niños por ir al baño. Porque se paran y le dicen, permiso, profesor, puedo ir al baño. Y ya están en el baño. No esperan que tú le hagas sí o no. Entonces, muchas veces eso hacemos con el Señor. Le pedimos algo y no nos importa lo que nos conteste. Vamos para allá. Así que, bueno, veamos hoy día. Hoy día en Isaías 51.5. Estamos con este profeta. Y nos dice lo siguiente, que el Espíritu Santo ya está feliz, ayudándonos a comprender esta palabra. Mi liberación está cerca. Ya llega mi salvación. Libraré con poder a las naciones. Y a los pueblos lejanos que esperan y confían en mí. Palabra de Dios. Mi liberación está cerca. Él vino. Celebramos Navidad hace poco. Y ahora estamos a punto de entrar en la cuaremba, donde viene la liberación. Sí, Jesús vino en la Navidad para librarnos. Y aquí, en la... Ah, en esa Semana Santa que vamos a vivir un poquito más, ahí viene el triunfo de la liberación. Por eso dice, está cerca, ya llega y libraré con poder a las naciones y a los pueblos lejanos. Yo siempre cuando hablo de los pueblos lejanos o de los últimos, ahí momentos, Chile, que es el último, hermano querido, ya le quito. Y el Señor ya decía, te voy a ir a librar, voy a librarte. Si esperas y confías en mí, nada más. Si a mí me da lo mismo, que no creo que no está en nada. El Señor, ¿qué dice? No puedo hacer nada. Pero si esperamos y confiamos en Él, nunca nos va a fallar. Así que hagamos vida a esta palabra que nos dice, los liberaré con poder a esos pueblos lejanos, por allá, que nadie se sabe que existe Chile de repente. Pero esperamos y confiamos en Él. Y tú, en tu país, tú, en tu familia, eres la única. Los demás no confían, no importa. Pero el Señor dice que si uno confía en la familia, Él va a liberar a toda la familia porque tú y yo estamos orando. Y tenemos esa confianza plena que así va a ser. Así que digámosle, Jesús, yo confío en ti. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Espíritu de Dios, yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos, Señor. Yo puedo tocar el Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Para gloria del Padre, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Para gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción Levantando mis manos y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Levantando mis manos y también todo mi corazón Yo puedo tocar el rostro de Dios con mis dedos Señor Gracias por ver el video